¡Sí, cará! Todo rico y sobre la mesa, enflatadito, ¿eh? Me llenaste esta mesa, calabrese. Con todos los chiches, con todos los chiches. ¿Por dónde arrancamos? Me encantó, Juanito. Me encantaron los aros de cebolla. Me hicieron acordar cuando los comía cuando era chico. Y esas milanesitas, ¿cómo las llamó usted? ¿Rellenas de periquina? Milanes de rellena, sándwich de relleno, lo que usted quiera. Pero sobre todo por la variedad de... Del apanado. Del apanado. Y los aros de cebolla quedan crujientes, son espectaculares. Se come 500. ¿Cómo se está redimiendo el muchacho? Sí, ¿viste cómo viene ahí? Lustra Scarpe, se dice. ¡Ey! ¡Ey! ¡Escarpe! Usted se pasó reciclando el pan dulce. No tiren el pan dulce, hagan budín de pan dulce. Muy bien. Ni hablar, ni hablar. La salvación que le traje usted a Mariana con el escabeche. Y el heladito. Heladito de maná. ¡Hacelo! A Juan... Genial. No, no, no tiene nada, Juanito, que me da miedo. ¿Sabe qué? Mañana nos vamos a las once y media. Usted va a estar con nosotros, como todos los días. Platos para todos los gustos. Y alguna que otra sorpresita. Acompáñenos. Siempre, siempre. Sí, señor. Mañana once y media por la Televisión Pública. ¡Salud! Muchas gracias. Hasta mañana. Yo quemaré tus cartas para no ver.